No quiero nada, ya nada de ti No quiero tus besos, si no soy feliz Yo solo quiero que tú te vayas de aquí Tú me engañabas, no lo adivines Ayer fui a buscarte, no puedo creer En brazos de otro que te estaba a coper ¿Cómo pudiste mentirme así? Tenerme en tus manos, qué estúpido fui Buscaré un camino muy lejos de ti Ahora me dice que nada es verdad Que él era un amigo, qué risa me da Y aquí estoy yo bien embriago queriéndote odiar Y es que te quiero tanto mi amor Y aunque termine solo en algún rinco Con el ego destrozado, corazones aferrados Con lo firme de mis pasos te voy a olvidar Los tusos por siempre, ¡bamba! Y es que te quiero tanto mi amor Y es que te quiero tanto mi amor Y aunque termine solo en algún rinco Con el ego destrozado, corazones aferrados Con lo firme de mis pasos te voy a olvidar Y es que te quiero tanto mi amor Y es que te quiero tanto mi amor Y aunque termine solo en algún rinco Con el ego destrozado, corazones aferrados Con lo firme de mis pasos te voy a olvidar La 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 la... La la la... La la la...